Bueno, son reflexiones que yo comparto, inclusive yo dije que eran esos puntos primeros que usted pues mencionó, los puntos que han sido más criticados y, por supuesto, está dicho de antemano que una encíclica no es un dogma de fe, es un planteamiento que intenta dar pistas de solución, pero quizá a esta encíclica lo que más se le ha criticado son los tres primeros capítulos, donde se mete con la descripción del problema ecológico y las posibles causas que hay en este problema. Y el tema de los países subdesarrollados y emergentes, sí, es otro mundo completo. Yo siento que hay ahí una carencia también, o sea, no sé si el Papa quería realmente abordarlo todo por completo. Desde la perspectiva de allá, estoy en contacto con gente de allá, del tercer mundo, los países emergentes, hay un cierto malestar con este planteamiento. No queda muy claro, no queda muy claro, tanto que luego al Papa le hicieron una pregunta en uno de los viajes y él dio una respuesta mucho más clara a un periodista, dijo que no estaba en contra del capitalismo responsable, productivo, que genera empleo, que genera riqueza, sino contra el otro, que es depredador, ¿no? Pero ciertamente en la encíclica no lo hace. Es una de las cosas que, por ejemplo, allá en América Latina se le echa un poco en cara, que solamente plantea que hay una forma sola de hacer el capital. Cuando hay muchas, o por lo menos hay varias, una buena y otra no tan buena y otra mala. Entonces no hace esa diferenciación. Es que yo me imagino que, claro, el Papa, no sé, no estoy metido en su cabeza, no sé si él se animaría a haber hecho una exposición sintética de todos los temas que están vinculados con esto, ¿no? No sé, pero sí es un tema que se le echa en falta. Yo creo que tiene razón. Yo también echo de menos una valoración de la tecnología, la ciencia como herramientas para lograr un desarrollo sustentable y progreso de calidad. Pareciera que hay como una estigmatización del paradigma tecnológico o tecnocrático. Sí, ¿qué quieres que te diga? Sí. Yo comparto esos silencios. Es decir, yo comparto que se dan esos silencios que son un poco inquietantes. Yo lo excuso, quiero ser positivo frente al Papa, pensando en que no era para afrontar todos estos temas. Quizá una sugerencia buena que se le puede hacer es que saque otro documento donde complete y ponga estos aspectos positivos que sin duda ninguna son cruciales. Porque la solución de los problemas no van a salir si no es a través del hombre, del uso de su potencial, de su inteligencia. Quizá lo que el Papa más enfatiza es que eso se haga de forma muy solidaria.